Partido bueno, creo que no hemos jugado a un ritmo muy, muy alto, también porque el partido no lo necesitamos. Hemos marcado la primera parte, después hemos controlado bien el juego, sin tomar riesgo atrás. El equipo estaba bien en el campo, hemos intentado marcar más, no hemos tenido muchas oportunidades, pero como he dicho, el partido bien controlado he merecido al final. Ah, Barán muy bien, me gustó mucho porque estaba muy reactivo en alguna situación del juego, ahogado muy bien. Creo que en este momento, creo, es un momento muy, muy bueno, no sé si es el mejor. Desde que yo estoy aquí, creo que es el mejor momento para él. Me gusta mucho el trabajo que hace por el equipo. En el desfilupo de luego es un jugador muy importante para nosotros. Cristiano tiene ansia para marcar goles, creo que está muy bien focalizado sobre el partido porque no necesitábamos ganarlo, lo hemos ganado. También Cel no ha marcado, no hemos hablado de récord entre nosotros, solamente intentar preparar bien el partido. Creo que ha ahogado un partido muy bueno, porque ha intentado combinar. También donde no tenía mucho espacio, con Karim, lo ha hecho bien, no ha marcado, va a marcar la próxima. No, lo he visto bien, no lo he puesto al principio porque después de una lesión de este tipo, creo que era justo ponerlo para 30 minutos. Creo que se encontró bien, no ha tenido problema. Claro que el sábado va a empezar el partido. ¡Gracias por ver el video!